Hoy es el lunes 18 de septiembre de 2013, vamos a hacer los ejercicios acostumbrados desde la montaña mágica de Siloé, en la mañana, en la tarde, en la noche, donde tengas tiempo, hace ejercicio. Bien, bien, como me costumbre, haciendo los ejercicios desde la organización Venezuela, en la mañana, en la tarde, en la noche, donde tengas tiempo, hoy es lunes 18 de septiembre de 2013. Recordemos que debe de tal importancia que usemos el tapabocas para la pandemia, mientras tanto, nos estamos invitando para que hagamos ejercicios en la mañana, mediodía, en la tarde, en la noche, donde tengamos tiempo, 5, 10, 15, 20 minutos, en cualquier parque, en cualquier país del mundo, encuentras estas máquinas saludables. Pero si no quieres hacer los ejercicios en los parques, lo puedes hacer en tu casa, también te recomendamos trotar, caminar, hacer flexiones abdominales, otra clase de ejercicios, ayuda a que te desea los ejercicios de Dianian People. También te recomendamos tomar bastante agua, mínimo 3 litros de agua diarios, mermare las bebidas azucaradas. Y obviamente, mermare las grasas, a los carbohidratos, pero sobre todo, hagamos algo de ejercicio, si lo voy a decir este video tú, si lo voy a decir este video tú, si lo voy a decir este video tú, en ejercicio para mantener nuestro cuerpo y nuestra mente saludable, desde la mayoría de Cirobe, Cali, Colombia, Sudamérica, duro hacia atrás también, duro hacia adelante, duro, duro, duro.